Hola, ¿qué tal? Canta conmigo. En poesía. Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto, tan cierto como la mañana, sí, como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puede sentir Tan cierto como que este canto lo puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto, sí, como la mañana, como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puede sentir Lo puedes oír Tan cierto como la mañana se levanta 單 Нizada de mascarga Amén